Y en la gallera le dice un boquineto a un tipo, oigan, ¿no le vas a aportar a los gaños? Digo, ¿cuál es el gallo bueno? ¿El bueno o el blanco? Oigan, muy bueno, muy bueno el gallo blanco, muy bueno. El tipo le apostó 50 mil pesos al gallo blanco y salió el gallo colorado y ¡ping! Del primer guarapazo ahí dejó al pobre gallo blanco. Y se viene el tipo donde el boquineto le dice, no es que imbécil, ¿cómo me hace apostarle usted la cantidad de dinero a ese gallo? Usted me dijo que el gallo blanco era el bueno. Y yo, él es el bueno, el otro, un asesino.